Buena, linda, ventosa, bendecida y suculenta tarde. Hoy vamos a poner estos esquejes ya a tierra, ya los vamos a plantar. Son los que me trajo mi vecina Itokaya Nancy, muchos sedums y de todos. Entonces vamos a llenar esta cajita. Para que se vea más bonita. Recuerden que planta que se mueve, se muere. Entonces hay que fijarlas un poquito de abajo para que no nos bailen, que no queden flojas. Y estos son tallitos así solo porque venían muy atioladas, pero igual prenden. Hoy vamos a decir un refrán. El del día de hoy es. El valiente vive mientras el cobarde quiere. Y dice uno, yo cuando lo oí la primera vez dije, ay, qué ocurrencias. Pero no, sí tiene mucho que ver. Acuérdense que los refranes es sabiduría popular. Entonces sí, sí tiene mucho que ver. Estos son sedums. Sedum bronce. Entonces, pues sí, si el cobarde se deja pisotear, pues el disque valiente va a seguirlo maltratando. Entonces, no nos agachemos porque allá en Sonora, mi tierra, hay un dicho que dice, no te agaches porque se te ve el calzón. Esa es la parte, la manera de decirlo decente. Porque otros dicen, si te agachas, te pican el cuatro letras y pues eso no es bonito. No hay que dejarnos pisotear. Ni dejar vivir a los valientes a costa de nosotros. Que no abusen. Que sepan que también nosotros tenemos dignidad y que no nos van a poder pisotear ni hacer como quieran. Y que no nos van a poder pisotear ni hacer como quieran. Bueno. El valiente vive. Mientras el cobarde quiere. Estas las vamos a sacar para reproducir por hoja. Entonces, no seamos cobardes para que los otros no sean valientes a nuestra costa, a costa de nosotros. Están verdes. porque están en la sombra de que está haciendo muchísimo frío y los tienen resguardados en un beberito. Entonces ya cuando haga calorcito y los pasen al sol, van a agarrar su color bronce, pero de todos modos están muy lindos. Bueno, pues así vamos a ir pasando todos los esquejitos que nos regaló mi tocaya y vecina, Nancy. Estos en más ojito para que agarren, para que agarren todos en la orilla, para que cuelguen. Y estos también, aunque sea el puro garrotito, que estén muy largos, prenden muy bonito. Bueno, pues así vamos a llenar esta cajita que estaba medio vacía. La vamos a rellenar. Porque ya no tenemos con qué, ni en dónde poner tantísima plantita. Estamos llenos de macetas. Entonces en estos arreglitos, las reproducimos igual para seguirla pasando con nuestras amigas. Que nos traigan unas, que se lleven otras. Se van muy bonitas así en compañía, acompañaditas con sus otras amigas. Indicaciones médicas de esta macetita. Ahora, pasa a sombra y riego en cinco días. Ahorita está media húmeda la tierra porque la habíamos regado antier. Pero igual, nomás no se riegan. Y como ya está bien sellado el corte, no les pasa nada. No tengan miedo. Si ustedes quieren a sus plantitas, sus plantitas van a querer con ustedes. Una muy buena terapia ocupacional esto, de diversión, de hobby. Y ahí disculpen que a veces no se vea. Porque ya van, ya este es el tercer teléfono que quebro. Que lo pongo, se me cae del mástil, del tripié. Y bueno. Bueno, echando a prenderse a prender. Y así es como está quedando. Ya cuando prendan, en los espacios vacíos que hay, cuando ya estén prendiditas, le pongo otros poquitos y poquitos y así hasta que queda bien llena. Bye.